El aspecto técnico de los títulos de Almiral es bueno por cuanto no hace mucho ha sido capaz de saltar y confirmar de forma clara por encima de la resistencia de los 10,70 a 10,75 euros. Desde finales de 2011 el precio se encuentra construyendo mínimos y máximos crecientes y así solo cabe seguir escalando posiciones en el medio plazo. Ahora bien, en el muy corto plazo y tras la superación de la resistencia de los 10,75 euros da la sensación de que el subyacente presenta el camino despejado hasta la zona de resistencia de los 12,71 euros, nivel en el que el título en septiembre de 2008 se desplomaba dejan un imponente gap bajista.